Chaguas Ahí viene por la ladera, no más no lo pierdan de vista Ahí viene por la ladera, no más no lo pierdan de vista Ahí viene por la ladera, no más no lo pierdan de vista Ahí viene por la ladera, no más no lo pierdan de vista Ahí viene por la ladera, no más no lo pierdan de vista Ahí viene por la ladera, no más no lo pierdan de vista Yo les puedo asegurar que es el toro más madrero Y yo lo voy a gloriar con mis botas y sombrero A ese toro requesó lo quieren los ganaderos Música Ahí viene por la ladera nomás no lo pierdan de vista Ahí viene por la ladera nomás no lo pierdan de vista Ese toro requesó lo que se salió que se corra Ese toro requesó lo que se salió Ahí viene por la ladera nomás no lo pierdan de vista A ese toro requesó lo que se... Déjame una gran bienvenida y un fuerte aplauso a Pico Rivera, a Andrés González, el famoso Saspas. Venga mis Saspas, con su pantalón de peto estilo cholo. Ay papá, señores y señores, ahora sí, dicen que para buenos toros, buenos jinetes. Y en el año de 1968 se empezó a escribir una historia cuando Facundo Caballero, allá en Guandacareo, Michoacán, puso el ojo en los toros que les gusta la gente ranchera, la gente que es 100% mexicana. Señoras y señores, vamos a darle la bienvenida a un representante digno hoy por hoy, que sigue siempre en lo alto, siempre en la cima, porque dicen que no es lo mismo llegar sino saber mantenerse. Aquí está un digno representante de Selección Michoacana, de Don Facundo Caballero. ¡Fuerte el aplauso que se oiga recio y bonito! Aquí viene este señor, donde ustedes lo conocen, presentable caballero, aquí está. Señoras y señores, gracias. Señor y bienvenido dándole ahí los cinco diamantes, señoras y señores. Ahora sí, sin más preámbulos, ahí le va. Ahora sí, agárranse todos los que son cardíacos, les recomiendo que tomen la pastilla, porque no respondo. Esto se quedó sabroso y la lista quedó matona, señoras y señores. ¡Vámonos! Y ahí le va el primero, se llama Toro Travesuras y es para Giro de la aldea. ¿Dónde está mi giro? Fuerte el aplauso para Giro de la aldea. En el número dos, señoras y señores, llegó un monstruo sagrado llamado El Escuadrón y es para el de Sola de Vega, le dicen El Diablito. Y aquí está El Diablito. En el número tres, se llama Chamuco y es para la Azteca de Nayarit. Ahí está la Azteca, donde está la gente de Nayarit, échale un aplauso. Señoras y señores, la número cuatro, se llama Rayo, es de los monstruos sagrados y es para Carayel de Matatlán, Oaxaca. Y échale fuerte el aplauso de Oaxaca. Oiga, señoras y señores, aquí está el niño Gerber en el número cinco y quedó para el de Acapulco, le dicen a Jordi. Fuerte el aplauso. Ándele con el nervio a todo lo que da mi Jordi, señoras y señores, les comentaba. Esta va a estar de paro cardíaco. Se llama Chicharrón el Toro y oiga nomás, ¿quién le va a subir al Chicharrón? Es el colebrí de Quiroga, de Ichoacá. Ahí va mi paquerida. Vaya compromiso grande y fuerte, señoras y señores. La número siete se llama Favorito y quedó para el Pequeño Guerrero. Pequeño Guerrero, señoras y señores, en la número nueve, en la número ocho, perdón, en la número ocho se llama el Taladro. Vaya Toro Don Martín, señoras y señores. Y quedó para el Vaquero de Sola de Vega, Oaxaca. Aquí está el Vaquero. Fuerte el aplauso para este muchacho, señoras y señores. La número nueve de los monstruos sagrados. Se llama Tatuaca y es para Cotorra del Rancho Viejo. Ahí está la Cotorra. Cerramos, mis amigos, el número diez se llama Playboy. Y es para este último, el Huacaqueño Chicharrón de Sola de Vega, Oaxaca. Fuerte el aplauso para estos Vaqueros que se oigan que retumbe bonito. Bueno, ándele, señoras y señores. En el Jaripeo Ranchero dicen que siempre tenemos todo, menos miedo, pero sí, siempre nos hace falta alguien muy importante. Vamos a pedir por todos aquellos que se nos han adelantado en el camino, por todos aquellos que han dejado la vida en el centro del ruedo, peleándole a un toro, sorteando reparos, por quedar bien con su público, señoras y señores, sin importar religiones. Voy a pedirle a todos que se despejen del sombrero, se despejen de la tejana, de la gorra, porque vamos a implorar la oración del quinete. Mi estimado Joaquín, si tienes por ahí la musiquita, para que se oiga bonita la oración que dice de esta manera. Señor, nosotros sabemos que tú eres el Padre de todos los hombres, el que inclina los corazones a la verdad, el que santifica el trabajo y el dolor, y curas, y curas todas las heridas. Señor, esta tarde me gustaría hacer contigo una oración a través de este mundo tuyo. Sé que en ellas te encontraré, porque sí, sí es difícil saber dónde estás, pero es imposible saber dónde no estás. Por eso, señor, esta tarde te pido que mantenga los ojos bien abiertos. No le permitas a la muerte que toque a ninguno de los jirentes que se juegan la vida hoy en este caribeo. Señor, nosotros sabemos que tanto se recibe, nosotros sabemos que olvidando se encuentran, nosotros sabemos que muriendo se resucita la vida eterna. Le pedimos, pues, señor, que haga de nosotros unos fieles guerreros. Señor, si esta tarde he caído, es porque la fuerza del todo ha sido mayor que yo. Solamente te pido que mis amigos jirentes, acuerantes, ganaderos y público presente, salgan limpios y amparados con sus santas bendiciones. ¡Ale! ¡Ale, que se oiga el aplauso y la tierra de la banda! ¡Ale, que se oiga el aplauso y la tierra de la banda! ¡Ale, que se oiga el aplauso! ¡Ale, que se oiga el aplauso y la tierra de la banda! ¡Ale, que se oiga el aplauso y la tierra de la banda! ¡Ale, que se oiga el aplauso y la tierra de la banda! ¡Ale, que se oiga el aplauso! ¡Se calentó la tierra! ¡Se calentó la tierra! ¡Vamos a ver los señores! ¡Los mismos hermanos de selección de Chotarra! ¡Oye, muchachos! ¡Jale, muchachos! ¡Vamos a esperar a que nos desvende el quino y el quino se va un poco de pie! ... No hubo suerte pal hombre honrado No hubo suerte para los barrios raros, señoras y señores. ¡Listos todos! No hay reglas, no hay meredas de reglas. ¡Fuerta siempre! ¡Y aquí salió! ¡El esteja de la herida! ¡Cabó bonito! ¡Lotra cosa pasó! ¡Lotra cosa ganó siempre! ¡Luchas que los duros! ¡No hay esteja que ocurre! ¡Sí, señor! ¡Hay peligro! ¡Vámonos! ¡Hay peligro! ¡Sasco! 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 ¡Esos sesgos! ¡Esos sesgos! ¡Órale sesgos! ¡Eres grande sesgos! ¡Vaya jugada, señoras y señores! ¡Por algo se llama el chamuco! ¡Vaya toro prieto como la noche! ¡A huevo a diez y el chico! ¡Listo! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!